¿Qué es el riesgo en México? Si no, el deterioro de la confianza de los inversionistas interesados en México podría causar serios problemas económicos en el futuro, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CES. En su análisis semanal, el CESP indicó que la inversión privada, tanto nacional como extranjera, es la principal fuente de crecimiento económico y de creación de empleos. ¿Qué es el riesgo en México? La ciudadanía que realiza estos días el próximo gobierno de México sobre el rumbo que debe tomar la construcción en marcha de un nuevo aeropuerto internacional comenzó a tener incidencias en los mercados, debido a la incertidumbre en torno a las futuras reglas del juego. Por ello, el CESP indicó que es fundamental que haya claridad en dichas reglas, de tal manera que los inversionistas vean a México como un buen lugar para dirigir su capital. Si esta práctica se convierte en común denominador del nuevo gobierno, la certidumbre de los inversionistas podría debilitarse, indicó el organismo. Consolidar un ambiente de confianza requiere resultados palpables de las políticas económicas instrumentadas, y de cambios radicales y compromisos reales con respecto a la impunidad y a la corrupción, agregó. El equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lleva a cabo un plebiscito en que se pide a la ciudadanía decidir si se inclina por continuar o no con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, Nain. La obra, que se construye en el municipio de Texcoco, está valuada en unos 13.300 millones de dólares. Desde su campaña electoral López Obrador se ha opuesto a la obra al considerar que el proyecto está salpicado de corrupción e irregularidades técnicas. La nueva terminal está considerada como el principal proyecto de infraestructura del gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. ¡Suscríbete al canal!